Me han llegado muchas consultas del vídeo anterior y un error en específico que se repite bastante, así que espero poder aclararlas en este vídeo y agregar algunas cosas que considero útiles. Lo primero que quiero mencionar, y sobre todo a la comunidad internacional que lo pregunta bastante, no hago cambios de email, no enseño a cambiar email y no doy pistas o información de cómo hacerlo. Esto es un procedimiento 100% ilegal y por lo tanto no lo endorso. Es más, lo diré en inglés para que quede más claro aún. Ok, aclarado eso, vamos a recordar los pasos del método de carga de software por medio del puerto serial. Soldar los cables al puerto serial. Conectar los cables al adaptador serial USB. Configurar el TFTPD y el KITI. Conectar el ODO a la energía. Presionar escape en el KITI hasta llegar a la terminal. Introducir los comandos para cargar el software. Cuando esté listo reiniciar el ODO, esperar a que inicie y hacer un reset de fábrica. Sencillo, ¿no? Bueno, me faltó aclarar un paso, dos en realidad. Para que el IDO active el puente de datos entre el puerto POE y los LAN, este necesita bootear por completo. Por lo que es necesario esperar a que la antena y el IDO inicie normalmente hasta que puedas ingresar a la interfaz web. Luego, desenchufar el cable POE sin apagar el IDO. Enchufarlo nuevamente y ahí continuar con el procedimiento. Ahora, otra cosa que me preguntaron bastante es dónde comprar los artículos que recomendé en el video anterior si no son de Chile. Dejaré en la descripción del video anterior enlaces a AliExpress con los mismos ítems para poder adquirirlos. El truco para comprar en AliExpress es no seleccionar el método de envío Kainiao Super Economy. AliExpress Standard Shipping y Kainiao for Special Goods son las mejores opciones. Y por último, me han preguntado sobre las credenciales para ingresar a Telnet con mi firmware modificado. Están acá arriba y en la descripción del video. Este firmware originalmente lo creé para el foro Kappa 9 y luego no me molesté en cambiar la clave. Eso explica esta. Eso es todo por ahora. Era un video cortito para resolver las dudas más comunes que quedaron con el video anterior. Se viene más material y por fin algo que no sean antenas. En un principio, la idea de este canal era subir reparaciones e ingeniería inversa. Así que, atentos.